Si usted forma parte de alguna organización o está interesado en la siembra de árboles, desde ya la Fundación Sembrando Agua está recibiendo las solicitudes de donación. Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón e integrante de la agrupación, dijo que los interesados pueden acercarse desde ya para anotarlos para la siguiente donación que será a mediados de año. Y luego estamos ya desde ahora haciendo la inscripción de vida, tanto en la OPIAP como en el MAC o aquí en la Municipalidad, para tener ya la lista de cuántos árboles son los que se necesitan para la reforestación de este año, para a partir de mayo, entre mayo y junio, donar los arbolitos. La idea es que entre mayo y junio se siembre para que el árbol esté fuerte para el próximo verano. La funcionaria dijo que esperan hacer la entrega a todas las personas quienes deseen o bien agrupaciones, la fecha pronto será definida. Puede ser, digamos, yo individualmente puedo solicitar los arbolitos que ocupo para mi propiedad, pero si es una cantidad un poquito mayorcita, ya más de 500 o más, necesitamos saber dónde se van a plantar y qué proyectos se tiene de reforestación o cuáles van a ser las áreas, si una asada o una microcuenca o quién nos lo van a sembrar, porque ya nos ha pasado, digamos, de que se pide una cierta cantidad de árboles, no se siembran y cada arbolito tiene un costo bien alto, ¿verdad? Porque hay que traerlos de otras partes o solo el simple hecho no se reproducirlo, ya tiene una gran inversión y es una lástima dejarlo perderse. Las especies son variadas, pero la intención es que sean árboles que permitan la producción de agua y protección. Ahorita las especies no las domino porque son demasiadas, ¿verdad? Pero sobre todo son especies que son de madera nativa de Costa Rica y árboles también que son para alimento de los animales, ¿verdad? No vamos a encontrar ahí ni teca, ni melina, ni eucalipto, nada de eso, sino árboles de nosotros. Espabel, sotacaballo, cenízaro, cipre, más de uno, ¿verdad? Pero ya el cipre es el fin y eso no. Sumado a ello, en la fundación están realizando visitas y solicitándoles a las personas quienes se llevaron árboles que así pueden entregar fotografías o dar la dirección de los lugares donde los sembraron para darle seguimiento. Nosotros estamos en este momento realizando inspecciones a nivel del cantón, ¿verdad? Dentro de la fundación Sembrando Agua hay un representante municipal y entonces hemos estado visitando fincas para ver cuál es el estado de los arbolitos. Eso le digo para el hecho de que si alguna persona está escuchando y tiene plantaciones de árboles donadas por la fundación, para los que nos hagan llegar fotos o que nos digan cómo están sus árboles, también se nos pueden recibir. La mayoría son árboles de uso múltiple, dando oxígeno, fijando carbono, ayudando a penetrar el agua de lluvia en el perfil del suelo en las laderas, a dar frutos a la vida silvestre y refugio a diferentes especies. ¡Gracias!